Los colores 6 Hoy nos adentramos a las regiones del naranja, color secundario formado por la conjunción de los colores primarios rojo y amarillo. Naranja es el sol, un foco progresivo en cadena de bombas de hidrógeno que estallan y abrazan. La tierra dista del sol lo suficiente para que este planeta azul del aire y la luz y las plantas nos albergue y nos dé vida. Propicio el mundo, propicio el sol. Las llamas del incendio Cuando el primate cavernícola descubrió el fuego, fue el homínido. El animal inteligente Ahí empezó el progreso Volcán en erupción Arde el núcleo de la tierra Vomita fuego el planeta por la fumarola encendida Es un prodigio que asombra y admira y llena de pavor Auroras boreales y constelaciones Ígneas espirales Universos de fuego resplandecientes de belleza Caprichos de la luz Caprichos de la luz Como los fuegos fatuos El cocullo Y la estrella fugaz Constelaciones y galaxias Millones de universos Millones de universos que integran el cosmos Regidos por leyes electrofísico-químicas propias y distintas Que ni siquiera podemos columbrar Cristo es el centro de todo En el centro del cuadro lo pintó Botero y Gordito Bastantón Naranja por demás Débora Arango pintó a la mujer naranja Y este es el cosmos Una constelación que llaman el ojo de Dios El rayo Se desprende de las regiones etéreas Y fulmina la tierra Fiero el león Pero hermoso Él es el rey de la selva Y él es el rey del naranja Salvador Dalí Dominó también el naranja Qué imaginación Qué dibujo Qué colorido Qué sorpresas Qué individualidad La lágrima naranja En el párpado naranja De la niña naranja Naranja y azul Colores opuestos que se complementan y resaltan mutuamente Dominio del color Dominio del color en este cuadro La naranja Por ella se llama naranja el naranja Su nombre científico es Chitrus sinensis Naranja china le decimos ¿Cómo Dios lo ha hecho al mundo? ¿Cómo Dios lo ha hecho al mundo? ¿Para qué estorbos en la vida? ¿Dicen que es impudor? También hay rosas naranja También hay rosas naranja Posó para este cuadro Pintura de John Jairo su hermano Es un artista Aquí hay naranja Aquí hay naranja Júpiter Planeta naranja El muchachito y el médico Constelación imponente Naranja en azul Naranja en azul Miren el animal Lobo naranja En la nieve En la nieve Y en fondo azul El misifús naranja El misifús naranja Otro salvador Otro salvador Dalí Dominio del naranja Dominio del naranja La imaginación y el vuelo La mariposa de naranja El cosmos cundido El cosmos cundido de naranja Y ojo azul Y el árbol embebido en el naranja Lontananzas Lontananzas Martín pescador zambulléndose Este sapito Este sapito si es de pura naranja Lo labraron en naranja Pelaron la naranja Una rosa de naranja Una rosa de naranja Sol de justicia De John Jairo Osorio Arangu Pajarito carpintero Pajarito carpintero Amanecer de naranja Amanecer de naranja La nariz de este man Las olas que revientan En el fondo naranja En el fondo naranja La chinca del padre Eduardo Toro Betancur Condominante naranja Y azul Bello cuadro Otro artista Y el tucán de pico naranja Y el tucán de pico naranja Torta naranja ¿Será hecha con naranja? También la tristeza tiene su naranja Pajarito naranja Pajarito naranja Pintura de John Jairo Osorio Arangu Posó su sobrino Pablo Picasso Autorretrato Autorretrato Naranja Naranja En el sentir En el vivir En el capricho En la irracionalidad La familia La familia Y la cicla Eclipse De sol ¿Será feliz En su naranja? El pan nuestro de cada día Danosle hoy Y el cangrejo arropado de naranjas Casi un turpial Casi un turpial Diríamos que es un turpial Pero no es un turpial La mariposa naranja El rey del gallinero El rey del gallinero Quiquiriquí canta él Pantera honca Es el jaguar O tigre americano Arreboles matutinos Arreboles matutinos Arreboles vespertinos Arreboles vespertinos Arreboles Mandril 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 Sphinx Que también tiene naranja Policromías del mandril Le insisto al mandril Mariposas amarillas Mariposas amarillas Mauricio Babilonia Protuberancia solar Y el gran cosmos Abismático Se busca hasta la angaruta Desierto naranja Débora Arango Pintaba con naranja Y hasta el diablo es naranja Pintaba Pintaba eminil Pintaba 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 Pintaba